¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches Bogotá! ¡Puta que bazo! ¡Que aplauda la gente bien de Colombia, que es la gente de Bogotá! ¡Fuerte el aplauso para Bogotá, huevón! ¡Puta! Un aplauso no tan chévere Para la gente garra La gente de Tierra Caliente Que nos acompaña hoy Pero suave Gracias Tampoco Porque nos han robado acá todo Oigan A todos ustedes Gracias por venir Tenemos una invitada Invitada internacional We're on Demaplay Me encanta que esté acá Lo mejor dicho Es que la presentamos De una así Sin a huevos ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Marica Qué pena con ustedes Gente que se ríe sola Gente que viene trabada al show Pega su dosis mínima En esos parques Que pone la alcaldía de hierro Y dicen Qué putería de Woditec Está en una traba No te me caigas bacán Bienvenida Reciban con un fuerte Aplauso Directamente Desde Río de Janeiro A Flavia Dos Santos Que está hoy Sí señores ¿Cómo se baila así? Marica Casi se escula usted Se puede saltar Oigan Qué rico Buenas noches Fuerte el aplauso Flavia Dos Santos No Flavia Jodiendo Buenas noches Para todos ustedes No Aquí en español Dejamos la maricada Bueno Ya llevas como 12 años Acá en este país 13 13 años Pero el acento No se pierde Pero ya lo queríamos perder Por respeto A la gente Que te da la platica Sí Está viviendo De nosotros Es gracia Es gracia No Pero bienvenida Oiga Qué rico Qué rico Bien Y tú Te traje regalos Espérense Sentado Te traje Mis productos Y mi libro Para ti De regalo Oiga Gracias Qué rico Mire Sexo Mandamiento Flavia Dos Santos Libro Esto es porque Crees que estoy mal O estoy veraneado Pues Dicen por ahí En los clubes De Bogotá Que tú Dejas mucho A desear Yo no fui El que se fue De su país Para sacar plata En otro lado Te jodí Es una cuestión De oferta y demanda Sí Total Gotas de placer Ese es un estimulante Para el clítoris Para que las mujeres Puedan no solo Masturbarse Pero tener orgasmo Me dijeron Que la casa Ok Bueno Empezamos muy suaves Sí, sí, sí Marija Estoy peso Súper relajado A todos los niños Que están viendo esto Ya Para sus camas Porque me voy a echar Esta gota de placer Con Flavia Dos años Yo no falo portugués Pero tengo un buen falo No es lo que dicen Por ahí Pero bueno Eso después hablamos Bueno Tengo un súper falito No, pero un falito También ayuda a estimular Lo que es el clítoris Sí Listo Entonces Gotas de placer Gotas de placer Hay que poner Para que no se nos olvide Subtítulos En esta entrevista Oye Empezamos a hablar portugués Y los jodemos No, marica No Acá duras penas Hablan inglés Y hay gente Que ni habla español Quiero mi perro con lo real Lubricante Lubricante íntimo Lubricante íntimo Claro Que es para uno utilizar Sola O en pareja Pero no es súper íntimo Sí Hay gente que utiliza Todos los días Como una especie De hidratante Ah Sí Y estos también O sea Vive a recha todo el día Pues es Las gotas de placer No porque las gotas de placer Dan un calentamiento En el clítoris Y una sensación De hinchazón Entonces Tú ha hinchada Exacto Ahí viene la cuca Gómez Y con un paquete Que parece compañero Un poco por ahí Un poco por ahí Tua inflamada la niña Bueno Éxtasis de chocolate É Éxtasis Vamos a hablar bien Éxtasis Éxtasis de chocolate Éxtasis Chocolate Éxtasis de chocolate Ése es un producto Para uno utilizar Haciendo masaje En la pareja En las zonas erógenas ¿Sabe qué son Las zonas erógenas? Pues sí ¿Dónde quieras las? Probémoslas ya Venga No, no vamos a probar esto No, calmémonos Calmémonos, calmémonos Es que yo me fui emocionando Bien que me dijeron que tú no eres de nada ¿De tú qué? Nada, dejemos así Eso lo dijo en portugués Bueno, Flavia Dos Santos Sí, Dos Santos ¿Ese apellido pasa? Flavia Dos Santos Estimulante es íntimo Para rolos con clítoris Esto lo voy a dejar de ahora en adelante ahí Ay, me parece perfecto, te combina Sí, ¿no? Sí, superplay Se lo dio la verga eso Bueno, ¿cómo hablamos acá? Porque siento que digo la verga y dice Ay, estimulante para la verga Como que no sé cómo hablar Con la boca Ah, no, sí Ok Y también Porque así se habla de sexo De forma natural Con la boca De forma normal Estoy todo parolis Oiga Es que como que uno se imagina de todo Oiga, oiga Flavix, Flavix ¿Qué te tomas? ¿Quieres un... Ah, champán en ténis? No, tengo un macán Ah, sí, le tengo champán Pero de manzana No Es un cariño Yo solo tomo champán en francesa Eh, no Dicen que es No sé Bueno, pero te recibo el macán No importa En mi casa tomamos eso De vez en cuando O sea que la situación No está muy bien Porque si es de vez en cuando Como cuando se dan las cosas ¿Se cagó sola usted? Yo no dije de vez en cuando ¿Cuál es el sexto mandamiento? Hablemos del libro Pues el libro La idea era tratar de llevar Mis conferencias De una manera muy relajada Y fresca Uy, el vaso de la familia Sí, ahí dice Aparenta y reinarás Gracias Y la idea era llevar Las conferencias Para que la gente pudiera Leer un poco De una forma Muy relajada Y muy fresca Sobre los temas de sexualidad Las dudas comunes Y corrientes Que todos tienen Así como estamos hablando Nosotros Cheers 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 Bueno, y entonces Sí, porque No es tiviado No, no, no Es McAllen Mira Calvin Klein Yo pensé que era San Andresito No, no, no Esto es No, esto es de verdad ¿Tú no has visto las pedras En que han salido los invitados? ¿Tú que eres sexóloga? Te pagan bien, ¿no? Vamos a empelotar Nosotros Ya entramos en gastos Ya tomados Vamos a tener sexo Alguien del público Que quiera honorado Bueno, eres psicóloga Sexóloga Escritora Conferencista internacional Claro, por lo que Como eres de Brasil Y vives acá Entonces dices que eres internacional No, porque hago conferencias De otros países Latinoamericanos también Claro ¿Hablas divinamente Francés, italiano? No, francés yo no hablo Yo hablo italiano Yo hablo portugués Yo hablo inglés Y rasguño en español Sí, pero muy rasguñado Trece años para rasguñarlo De esa manera Pero es que yo nunca estudié El idioma Yo aprendí de papagadismo O sea, yo oigo la gente Hablando y repito Como es muy parecido Y como así Hablamos así Lo que repites No, lo que pasa Es que como es muy parecido Al portugués En Brasil La gente le da pereza Estudiar español Porque todos creemos Que hablamos Porque entendemos muy fácil Ok Entonces, pero obviamente No hablamos tanto Mis hijos son los que más Me critican Lo siento Yo también Yo también ¿Y ellos? ¿No hablan portugués? No, ellos hablan perfecto Hablan como dos cachacos Es más Como dos cachacos Mi hijo habla bingomelo Como tú Ay, del putas Tu hijo es play Sí Sí Bien ¿De qué colegio es tu hijo? Anglo-colombiano Marica O sea Hello ¿Y tu hija? También del anglo-colombiano Naciste en Rigo Que es la ciudad conocida Bajo el nombre De la ciudad maravillosa ¿No? Exacto ¿Por qué venirse a una ciudad caótica Como Bogotá Estando en la maravillosa? No, lo que pasa Es que no es que yo decidí venir ¿Lo vas allá? La vida me trajo O sea La vida me fue llevando A varias partes Y por cuenta del trabajo De mi esposo Que vino para acá Y ahí Nos enamoramos Y decidimos quedarnos Y aquí llevamos 13 años Marica Pero es que uno decidir Venirse para Colombia No Marica Es porque iba como un culo allá No es que yo decidí Mira Nosotros veníamos de otros países Y por un tema de trabajo Lo trasladaron acá Cuando yo vine a Colombia Nunca había venido O sea Yo llegué en Colombia Sin conocer Y te digo una cosa En unas semanas Yo me sentía como si fuera mi casa Y los amigos Amigos de infancia Era una cosa impresionante Como Como el colombiano Es acogedor Y no trata Distinto al extranjero De todos los países Que he vivido Es donde menos extranjera Me siento Es en Colombia Ya sé por qué Te quedaste acá ¿Por qué? Que lambonería De verdad Es verdad No es lambonería O sea De verdad Que lambonería No respetenos No es lambonería No es lambonería Nosotros nos quedamos Porque sentimos Que estábamos bien Y los hijos Estaban súper contentos Y todo Entonces decidimos quedarnos Y ahí nos fue bien Bienvenida Ya te creo Ya te creo Tú eres sexóloga ¿No? Sí ¿Ustedes sí tiran O solo recomiendan? No A la lata también A la lata A la lata No Uno tira Uno tira y mucho Pero ojo Hay gente que confunde Que cree Ay sexóloga Todo lo bueno La gente se olvida Que quien busca Un especialista No busca con las cosas chéveres Busca a partir de problemas O sea No es que uno Se la pasa Con un trabajo Donde solo ve porno Todo el día O solo habla De las cosas Deliciosas del sexo Al contrario Tú ves Los problemas Yo pensé Que tus hijos Entraban al cuarto Y tú estabas tirando Estoy en clase Bueno Eso a veces toca decir Estoy en clase Salgan Que estoy con paciente Exacto Paciente estar muy mal Salgan niños Salgan Más o menos Esto se pone tenebroso Exacto Exacto Está pasado Exacto No No es así O sea Hay gente que de verdad Llega No hay gente que piensa Que uno como sexólogo Solo ve la parte Placentera Y no Nosotros Trabajamos justo Con lo negativo Con lo malo Con lo difícil Uno no busca un sexólogo Porque Ay yo quiero aprender A tener sexo No Uno busca porque Tiene una disfunción sexual Y lo hace sufrir Como es que Donde es tu consultorio Yo te paso después El dato No ya lo tengo Ya lo tengo Pero no O sea para conocer Ok claro No yo estoy volando Super chévere Pero volando es go go Con toda Por lo general La gente cuando se acerca El sexólogo Y dice Ah yo no necesito Sexólogo Porque yo soy todo De sexo Es la primera señal Que la persona está comiendo Uy que mamera Entonces se te acercan Y tú Esta está muy mal Si o Si más o menos Cuando Tú ya lo sabes Cuando nos conocimos Que tú me dijiste Uy no Yo estoy todo de sexo Yo soy súper bueno Y yo digo Ay pobrecito Pues porque Si yo la reviento Con toda Se lo juro por Dios Si 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 Deme 20 segundos Y le muestro Listo No pero me da pena Acá con No está tu marido Y tus hijos No clase No vamos a tener Y ustedes dejen De acolitarle la vaina A la portuguesa ¿Cómo combatir un verano? Estas preguntas No las hago yo Pues No es como combatir un verano La persona no necesita De una pareja Es importante Que uno no se abandone Y tenga presente Por ejemplo Que la masturbación Es parte del desarrollo Y también De ese momento De autoestima Uno necesita Estar emparejado Toda la vida No yo Esta mano la adoro Exacto Para ti Exacto O sea Él ha estado En las buenas Y en las malas Conmigo Exacto Exactamente Si total No él y yo uno solo Y él me conoce Exacto Y él sabe lo que yo quiero Y tú sabes Que no hay nada de malo No da pelos en la mano No sale granos en la cara No se caen los dientes Nada de malo pasa No solo un pelito Bien largo Como de marrano Una vez Bueno esto es hormonal Esto es otra cosa Pero fue uno Si debe ser un poco De exceso de estrógenos Si a ti te va mal En la cama Tú te consultas A ti misma No toca buscar Un profesional Para consultar Porque hay Página 10 o 6 No mira Yo estaba diciendo Mi amor Vamos a empezar En Brasil Se dice que Santo de la casa No hace milagro Y dos santos Ahí sí que no hace Ningún milagro En la casa Oye 25 años Ya vas Sí 25 años Con tu marido Era ex embajador ¿Qué está haciendo? Él cuida Él representa Una empresa brasileña Que cuida De la basura En Bogotá Sí La pareja Que cuida Del sexo Y de la basura Ah ok ¿Son los de estos Camiones que trajo Pedro? No 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 Eso no Ok Allá el más nervioso Fue puto así Unos coquieron Por eso Nos fuimos De Brasil Odebrecht Y yo Yo Mentira No Está No Yo no Se ríe Ay Fue puto así Ay ojalá Ojalá tuviera Todo ese billete Ay no Tú estás involucrada Con el de Ojalá Yo estaría ahora En un yate En Mónaco ¿Cómo Identificar Un mal polvo De lejos? ¿Tú lo ves Y de una Lo identificas Como esa gente Que de muertos Mira Uno No es que tengan Claves para identificar Un mal polvo Pero tú te das cuenta Por ejemplo En los hombres egoístas Machista No hay nada peor Para el sexo Que un tipo machista Porque es un tipo Que está solo preocupado Con el placer de él Y está lleno De etiquetas E ideas Mal concebidas Acerca del placer Dele Deja de hablar mal de mí Por favor O sea Y una mujer Que se puede considerar Mal polvo Es una mujer Que tenga mucho miedo Al sexo O sea Esas personas Que de verdad El tema sexo Les provoca Un malestar Y todo Entonces uno ya Se imagina Que esa persona No se relaja Y no disfruta ¿Por qué? ¿Qué es necesario Para ser un buen polvo? Tener la mente abierta O sea Relajarse Bueno no solo la mente Entregarse Todo Hay que tener todo Abierto Y entregarse al momento Entregarse a la experiencia Entonces Eso es lo que hace Una persona buena en la cama Hoy me parece Una entrevista Súper interesante Y súper Different Porque ustedes Pueden sacar notas Por favor Los mal polvo Frescos Va a ser un momento Íntimo con Flavia Para que Ustedes tomen notas Y no se sientan Como que estamos ahí Mirando O sea Nadie los va a criticar De verdad Yo ya estoy Haciendo anotaciones Ok No necesito Pero estoy haciendo No claro Siempre hay un primo Un amigo Que pregunta ¿Cómo supo? Sí Porque yo hago conferencias Ay yo tengo un amigo Que me pregunta ¿Y dónde está tu amigo? Le dices la próxima vez Listo ¿Cerró lo sinónimo De mal polvo? No Pero Hay una cosa Una tendencia A siempre pensar Que la gente De la costa Es mejor en la cama Porque tiene más contacto Con la piel O sea El tema que nosotros Nos cubrimos demasiado El tema que nosotros Perdemos ese contacto Ese toque de la piel Muchas veces Hace con que nos olvidemos De cómo se siente la piel Y la gente De Tierra Caliente Tiene constantemente El contacto Los olores Entonces Suele ser más Digamos Entregues Al momento O sea La chucha arrecha Hay estudios Que sí Que dicen Que una buena chucha Arrecha Los franceses Deben ser la locura ¿Tú no ves Que es el imaginario De muchas mujeres? Claro Hay muchas mujeres Pero huele a mierda O sea El tipo oliendo feo Y hablando francés Para muchas mujeres Es lo máximo Uy Pucha No Esto toca entrar Con tapabocas allá A ti te gustaría No Yo soy muy latina En eso O sea A mí me gustan Los buenos olores Nosotros latinoamericanos Tenemos esa cosa Del aceio ¿No? Entonces para nosotros Es importante Los olores Que sean buenos Que sean limpio Gracias Me encanta Que esta entrevista Está súper interesante ¿Por qué Sexo sin misterio? Porque la idea ¿No era mejor Ponerle tiremos Y listo al libro? No El libro Sexo sin misterio Que es el primer libro Que yo he escrito Es un libro Que yo quería Quitar el misterio Del sexo Hablemos de sexo Sexo de hecho Es un tema Que debe estar A la hora De la comida De una familia Para que los hijos Se sientan cómodos Y sepan Que dentro de la casa Se puede hablar Entonces es chévere Que los papás Abran ese canal De comunicación Y no dejen Que sus hijos Se eduquen Donde se están educando hoy Que es en el internet En las películas porno Que deseduca Porque el problema De la película porno Ojo Yo no soy contra Al contrario La recomiendo En muchos pacientes Y tratamientos Pero Lo importante Es que un adulto Ya sabe Que todo Es agrandado En una película porno Todo es exagerado O sea Uno cuando se da cuenta Que la realidad Es que los genitales No son de aquel tamaño Que el sexo No es genitalizado O sea Los jóvenes Que están en proceso De educación sexual Tienen que entender Que hay un momento De humanización del sexo Y la industria porno No está preocupada En humanizar el sexo Está preocupada En vender y genitalizar Y todo es grande Tú no sabes La cantidad de chicos Que me escriben Y dicen que son enfermos Porque ve la película porno Dice Flávia El mani ejacula Así Cha 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 Y yo ejacula Una cucharada Huepucha Como petrado O sea Oiga pero A que gente atiende usted Chinos No pero es serio Puro chino O sea Ahí para explicar El chino Huepucha Eso es la verdad La verdad Es una cucharada Eso de la película Exagero No es muy exagerado No es muy exagerado Y calientan Ahí haciendo así Con la bondad Exacto De un mundo ya De un mundo ya Es verdad Es verdad Y uno rolo ¿Debemos preocuparnos No rolo? Sexo no es un tema Para preocuparse No Sexo es divertido Es fácil Es entretenido Es relajado La gente pone mucha tiza En el tema Y se preocupa demasiado Tú sabes que 98% de la queja En sexualidad No se debe A un problema real Se debe O a la mala educación sexual O las expectativas Reales Uno se educa Basado en películas O basado En lo que escucha De otras personas Que yo les digo una cosa En sexualidad Todo el mundo miente Todos los hombres aumentan Y todas las mujeres disminuyen Entonces nunca vas a tener Una visión realista del sexo Ahí la gente genera Expectativas irreales Entonces llega uno En consulta Y dice así No, lo que pasa Es que mi compañera de trabajo Tiene sexo Siete días a la semana Y yo tengo una vez a la semana Entonces yo soy infeliz En la cama Y hoy lo que estamos viendo Es eso No es que existan Personas con problemas Existen personas Imaginando Que pueden tener Mejor sexo Más orgasmo Y ser más felices Basado en lo que escuchan Alrededor Y no en lo que sienten Realidad Sí Puta Como que uno va No, el proceso Como eyacular Uno está así Es que yo hablo demasiado No, pero me gusta No, gracias a Dios Porque ha estado Gente acá Que sí Y no le ayudan a uno En la entrevista Pa' ni mierda ¿Viste? Porque no la puede sacar Uno tampoco Porque todas monosílabas Ahí No, es horrible No va a decir quién Pero Pues esta vieja Se dio gárrala Puede decir quién ¿Puede decir quién? No, estaba en una novela Mabel Moreno no ha hablado Un culo ¿Qué es? ¿Qué hago con el sexo? Eso suena como Anifómana desesperada ¿Qué hago con el sexo? Fue mi segundo libro Fue un libro Donde yo traté De sacar Varias de esas preguntas Que la gente Me escribía diario Yo tengo Una costumbre Por las noches Los que me siguen En Instagram Saben En contestar En mis stories Las preguntas De la gente Entonces yo trato De contestar Muy rápido Y tenía varias preguntas Que me daba ganas De desarrollar un poco más Entonces el segundo libro ¿Qué hago con el sexo? Era eso Un intento de contestar Un poco mejor A esas inquietudes Y ahí viene ¿Qué hago con el sexo? Muy bien Y también entraste Día a día Del canal Caracol Sí, ahí llevo 11 años Yo digo que soy parte Ya del mobiliario Y eso fue por casualidad ¿No? Fue por pura casualidad ¿Cómo fue? Yo nunca había trabajado En medios ni nada Habíamos decidido Eso suena como Nunca había trabajado O sea, nunca habías Trabajado en nada O solo en medios Yo siempre fui muy buena estudiante No, mentira Yo trabajaba en Nueva York Yo tenía consulta en Nueva York No, y yo participaba Aquí en Bogotá Que pena Yo participaba aquí en Bogotá De conferencias De congresos médicos Entonces cuando nos decidimos quedar Ya estábamos instalados Y fui invitada Ya tenía la participación De un congreso Y hubo un problema De sexo Con un gobernador De Nueva York Enfim De esos chismes de la vida Y de noticias Se llamaron al congreso Sí, yo estoy ahí La participación sexual Para jóvenes Y ahí Blu Radio Va naciendo dentro del canal Y me llama El jefe Mío actual Y me hizo la propuesta Y digo Voy a hacer un programa De mujeres Quiero que estés ahí Quiero que seas tú Lo más natural No hay censura Tú puedes hacer Y hablar Lo que te dé la gana O sea Que te paguen además Para ser quien eres Es lo máximo Y ahí llevamos Seis años Seis años En Blu Radio 89.9 Aquí en Bogotá Agenda en tacones A las 9 de la noche No se pueden perder Y somos mujeres Hablando de varios temas Distintos Esa parte sí edítala Porque no pago publicidad Porfa No está bien Ahí como dormidito Usted está Es como en una traba Al Brian Siente que está haciendo Ese vero piscuero Se lo pegó Se lo pegó usted Claudia Qué pena Él es así Con los temas del sexo Se empieza Tranquilo Tú dices que hay que conocerse ¿Eh? Sí Cuando te presentaste A ti misma Y te empezaste a conocer ¿Qué fue lo que más Te sorprendió de ti? Mi ego Me quemé el cerebro Mi ego Es que yo tengo Un ego muy grande Yo creo que Ese es mi gran defecto Y mi gran descubierta El ego muy grande Sí Marica Ya somos dos Marica Este es ¿Qué ego? Mi ego ¿Qué es lo que yo soy brasileño? Es que los brasileños Somos mejores Es verdad Marica Yo siempre lo he dicho Yo nací acá por error O sea Sí Mi familia venía a España No sé si sepas Ah claro Pero ahí se dañó Se dañó el navío Se llevaron todo el oro Ok Violaron el resto de viejas Ok Ok Y se quedaron unos acá Dentro de esos mi familia Y yo Puta weón ¿Por qué no se devolvieron? Y quedé acá atrapado Weón Pero yo me devuelvo Yo me devuelvo cuando pueda Digamos Faltándome plata Eh Plata no me falta Para devolverme Plata no me falta Usted vuelve a hacer eso Y lo he hecho Weón ¿Qué le diría Flavia A las mojigatas? Ay Que no se estresen Que no pierdan tiempo Que es rato Que uno pase la vida Con tanta bobada Y llegue al final Y se dé cuenta Que ha perdido tiempo O sea ¿Para qué? La mojigatería No lleva nada 60 años Olviendo y dijo Puta nunca tiré Exacto Esa risa de mojigata Se boleteó sola Pero mira Lo que pasa Por cuenta de la mojigatería Es eso Hoy en día Cuando tú ves una pareja Tú ves un tipo Que exagera En sus conquistas amorosas Y una mujer que disminuye O sea Uno aumenta Otro disminuye La cama de una pareja Hoy es una gran mentira Las mujeres No tienen coraje De decir La verdad Cerca de su experiencia sexual O sea La mayoría sigue Con el tico Que tú eres mi segundo Cuando es el número 232 Pero dice No Tú eres mi segundo O Ay Yo nunca había hecho eso Son diez Son diez El hoax negro Nunca en la vida Y los hombres exageran Tipos que no tienen La menor experiencia Que no conocen Absolutamente nada Y que vienen Con el cuento De que Uy no Yo ya me levanté Ya me comía Todas las viejas Del barrio Y todo más Mentira Del barrio ¿Quién es esa garra? No sé Ahí Rodríguez Sí Rodríguez Que dice No lo dije yo Pobrecito Es que Rodríguez Es que ¿Qué le espera a uno? Dos o tres Se ha comido Bueno Del barrio además Del barrio Sí Si eres rolo Y estás de Levante ¿Qué es lo primero Que uno debe hacer? ¿Qué no debe hacer O que debe hacer? ¿Qué debe hacer? Escuchar Ok El gran error En el plan Levante Es cuando uno habla demasiado Uno quiere impresionar tanto Que termina metiendo la pata No pero no hay precio O sea yo cuento lo que tiene Pues lo que tengo Y lo que tiene mi familia Yo tengo un yate Yates, carros Mi finca No Marica Si quieres de estas Te puedo invitar a más No Lo que hay es billete Tengo también fincas ¿Qué quieres? ¿Que no te gusta? No Maldita sea Yo soy anti-ecología A mí me encanta un plan asfalto Me encanta Me encanta O sea yo soy de acá De Bogotá De la ciudad De la polución Del pito De la ambulancia Yo soy de esas De la traco De la chuzada Exacto A mí me encanta Entonces que dice mi perrito Sí Exacto Marica Pucha Bueno Es mejor que cuando estemos en la cama Digamos Nosotros los rolos No hablemos ¿Cómo así? Pues es mejor calladitos O que uno esté emocionado De pronto Marica La toteo mal huevón Claro Lo máximo Decirle marica Te gusta huevón Será que voy bien Voy por ese lado huevón Además te voy a decir una cosa Sí o sea arranco Me voy a meter con todo huevón Ahí voy Go Go La cagué Qué pena huevón Sí Te lo juro que esto nunca me había pasado Es muy chévere Que la persona puede expresarse Pero hay que tener un cuidado Porque hay tipos Que se emocionan tanto Que termina como entrenadores físicos ¿No? Vamos Más fuerte Más duro Más para izquierda Para derecha Ahí la vieja termina mal O peor Importante no meterse con los entrenadores Exacto Que hay viejas que terminan con el entrenador Y es uno Vamos a darle Dos No has acabado Arriba Y le ponen a uno La eye of the tiger Vamos a romperlo todo Ahí no hay que aguantar Uno tiene que acordarse que en ese momento Es para expresarse verdaderamente Todos los sentidos están abiertos Por ejemplo Las mujeres que ven demasiada película porno Y en el seco se empieza Oh yes Oh yes Oh yes More, more O sea Nadie aguanta eso Hay que ser natural Hay que ser real Vale, no imitar una película porno No, pero si Hay más ¿Quién es esa vieja? No, hay un montón Aquí en el norte de Bogotá Hay un montón del jazz ¿Del jazz? Del jazz Jazz No, ok Yo soy del Oh no Oh no Oh no Oh my God Oh my God Oh my God ¿Really? What? Marica, cabré mal, weón Y prendo un cigarrillito Porque ahí es el problema O sea Uno no va para el sexo Con el interés de disfrutar Y comunicarse verdaderamente Uno va solamente para Pretender y hacer un papel Y ahí no se puede Ahí es un horror Me encanta como acabas todo musical Oiga, pero ahí vamos bien Entonces, los rolos Somos como discapacitados en el sexo, ¿no? No Pues eso dicen Porque no nos movemos muy bien ¿Cómo hacer para...? No, pero hay rolos que se mueven bien Dicen que los mejores clubes de salsa De hecho, están en Bogotá ¿Sí o no? Sí, pero no van los roles Ah, bueno Ahí se... Es que la plata está en Bogotá Para montar el club Entonces uno dice No, metamos estos diñeros que bailen Ok, ahí van los dijeros Ok, ok No, pero el colombiano baila muy bien Por lo general Aunque es un mito Ese cuentico De que el que baila bien Tira bien Eso es un mito Ah, no Si no Neru sería un putas, pues Neru sería un polvazo Lo que pasa es que en la cama Hay que tener discórdine Neru es el que ya no es gay Hay que ser discórdine En la cama también ¿Eso se puede? ¿Tú qué sabes eso? Sí, porque es verdad Porque nada peor que el Taca, 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 taca Ritimado, ritimado No En el sexo Oiga, cálmese, huevo El otro está ya embalado No, pero ese es peor En el sexo Es que es chuca, chaca, chuca, chica Chiqui, 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 chiqui ¿Me explico? Oye ¿Qué dijiste que es mejor? El chaca, chaca, cha O el chaca, chaca Tu, la, 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 la O sea Sacara, catucara, catucanta Pa, 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 pa Ya tu sa, ya tu sa Sa, sa, sa Ya tu sa, ya tu sa Mesa, mesa Mesa que me vas a aplaudar Mesa que me vas a aplaudar Le traigo, le traigo, le traigo Le traigo la silla ¡Waah! ¿Ve? Yeah Go, go, go Marika, estoy todo arrecho en este escritorio No, mentira Lo vas a ir viendo ¡Waah! ¿Qué vas a esto, güey? Va a tocar no sacar esto Voy a quedar como un culo con las hembras, güey Y las viejas me buscan demasiado Por plata, no por sexo Por plata Sí Qué triste, ¿no? Que te busquen por plata No, cero triste No, mira que cuando uno tiene plata Hay un resto de gente que lo quiere Ah, bueno Lo he descubierto Es tremendo, güey Te lo juro Te lo juro para que estés ahí como Si necesitas plata Bueno Te agradezco ¿Estás mal? El grupo Aval está ahí, ¿no? Sí Bueno, pidamos a ellos Más que un banco Más que un banco Más que un banco No me putees O sea, ¿qué tal la Grecia? ¡Mais! ¡Mais! Te transformas, ¿no? No Oye, esas viejas que son como poseídas Que uno de pronto está con esas que son como todas tímidas, ¿no? Que es como No, sí, muchas gracias, marica No, no, de verdad Y de pronto Pero chévere Porque ¡Oh! ¡Oh, huevo! ¿Qué pasó con la tierra? ¡Cállese malparido! Eso Pero perdón Uno ahí saca de verdad lo que está sintiendo Sí, las viejas tímidas son las mejores en la cama Porque hay muchas mujeres que no tienen placer Porque en el momento del placer se bloquean Porque creen que se van a ver feas Que se van a ver locas Que, o sea, hay un montón de cosas que la mente juega Que impide que ciertas mujeres de verdad disfruten Y se entreguen al momento Bueno Mi hija está ahí hoy Debe estar muerta de la pena Un poquito como ¡Mierda! Mi mamá, ¿qué le pasa? No, pero ella se lo debe gozar, ¿o no? No ¿No? No Ser hijo mío es muy difícil para ellos ¿Te han llamado a conferencia en el colegio? Sí, pero yo no fui Sí, no, tenaz Yo no fui ¿Tu mamá es la que habla de sexo? Difícil Pero mi hijo, al contrario Él se orgulló Mi mamá Exacto Él decía, yo sé todo Él dice a la gente Yo entiendo todo de sexo Él le dice, yo sé todo Claro Mentira, pero él dice O sea Mentira, ¿no entiende un culo? Acabas de decir O sea Niñas, para que le escriban Al hijo de Flavia O sea, entonces Es garantizado buen polvo Eso va a la fija Y además tiene los productos de la mamá Mami Mami, es que se me acabó el aceite Otra vez Otra vez Estás quebrando el prezo a la familia Un prezo a la familia No tiene más aceites para tu verde Pues pucha Yo no había pensado en eso Leticia, no me pida más O sea, yo no había pensado en eso Leticia Lubricante íntimo Oye, me parece interesante Que hoy sea una entrevista diferente Y dejemos que el público hable Ok ¿Cierto? Y tú respondas como a todas esas dudas ¿Les parece chévere hacer preguntas? Aprovechando Marica ¿Sí o no? Clase de sexualidad gratis acá Sin pena Porque hay gente que se va a sentir súper mal Pero que pregunten No, pero ¿Ustedes quisieran hacer alguna pregunta? Sí Conteste, Rodríguez Contesta Rodríguez está que se pregunta Pregunta, Rodríguez Listo Pidamos un micrófono de mano Bueno Acá todo es súper morboso hoy El de mano, sí, el de mano ¿Tienes un micrófono extra? Un micrófono de mano ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, tú ya lo quieres ¿Dónde está? Ah, ya Guau, que esto ya estaba listo Sí, no tenga pena Esa edad uno tiene que liberarse Listo Se me alobre Es que mi vida está sexual está un poco apagada ¿Dónde queda el switch para prenderla? El señor está un poco arrecho Tiene que pensar en sexo constantemente Nosotros nos olvidamos de erotizar Nos olvidamos de pensar en sexo Ahí está el secreto Ejercitar ese músculo que se llama deseo De nuevo No, siga No, no jueguen conmigo Bueno, sigamos ¿Quién más levanta la manito? Hoy pueden levantar lo que quieran Repucha, aquí el público está muy rigado Sí, ese es el público Rodríguez, venga, ropa al hielo Rodríguez, tú, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál? Ah, por allá, alguien gritó No, tú estás que te hablas ¿Tú quieres preguntar? Cos, dale Pues, pasemos el micrófono a la niña, por favor No, sí, sí, sí Ah, no, pues Aquí saben todo de sexo Entonces estoy perdiendo mi tiempo No te pregunten Rodríguez, tocó a ti Porfa, colabórame con Rodríguez Ah, ah, tenemos dos micrófonos Están comprando más cosas que mi consentimiento Tocó a ti Rodríguez, sin pena Vamos Vamos Vamos, tú puedes ¿Tú eres la novia? Yo soy la hermana El man de verdad está como un culo, huevo Uno sacar a la hermana de plan de noche de levante Es estar muy mal de la cabeza, huevo Pregúntale Rodríguez, estamos contigo Tranquilo, Rodríguez, vamos ¿Con qué frecuencia es aconsejable tener relaciones sexuales? Mira, el sexo no existe Bien, bien, o sea, lo digo Vamos, Rodríguez Empoderamiento de los Rodríguez Hoy es el día de los Rodríguez Rodríguez, mira En el sexo no existen números mágicos La gente cree que existe Un número correcto de citas Hasta acostarme con él Un número correcto de relaciones sexuales Un número correcto para tardar en el orgasmo Pero no Cada persona tiene un poder Para escribir su propio manual de sexualidad Ahí está el bonito del sexo No es una receta de ponqué Donde yo pongo dos cucharadas de eso Una pizca de eso y una taza de aquello Cada uno de nosotros Escribimos nuestro manual del sexo De acuerdo a nuestros gustos De acuerdo al momento de la vida que estamos Y de acuerdo a lo que queremos vivir y experimentar Entonces, olvídate de números Y si alguien te habla de cualquier cosa Cuanto a números Sea tamaño, duración, rigidez, frecuencia o tiempo Déjala ir Porque no entiende nada Dejó callado a ese dinero ¿Quién más? Por ahí veo a alguien grabando O sea, hay gente que no quiere hablar Pero graba todo lo que dice Ah, muy bien No, me encanta esto Flavia, el tema de la eyaculación de las mujeres Espera un segundo Porque usted ya está muy serio Ya se transformó en conferencia Sí, de Medellín directamente Gracias, Flavia, por recibirnos en tu charla Bueno, no, la pregunta es la siguiente Estuvo la verga Me va a tocar pasar cuenta de cobro Porque eso ya se transforma en conferencia No crezca, eso se paga Ah, ok, bueno Sí, ya lo pagamos Leticia, la cuenta de cobro, por favor El tema de la eyaculación de las mujeres ¿Por qué es tan difícil que se dé? Por una razón muy sencilla Primero, para tener la famosa eyaculación femenina Uno tiene que tener muy recubierta de tejido La glándula de esquene Todas las otras mujeres Glándula de esquene 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 Todas las otras mujeres tenemos una glándula Que se llama esquene Que está cerca de la uretra Lo que hace con que algunas mujeres Tengan un reflejo de emitir un líquido Que es erróneamente llamado de eyaculación Porque no tiene la misma consistencia No tiene el mismo material Va a depender de la cantidad de tejido Que recubre esa glándula Cuanto más tejido tenga esa mujer En el momento que toque la glándula Por supuesto que Inmediatamente como un reflejo Emite un líquido Pero ojo No confundir con el super orgasmo Como hacen las películas porno Se ha generado toda una fantasía Acerca del famoso Squirting Por cuenta de eso Y ahí hay mujeres Lo he oído Que uno de que puta se meó Se meó Pues eso pasa Hay mujeres Hay mujeres que no hacen pipí antes de tirar No Hay mujeres que no saben de eso Y en el momento que les toca la glándula Independientemente de tener placer Emite ese líquido Se asustan Son libres Muchas en el pasado Se hacían operar Creyendo que sufrieran De incontinencia urinaria No Ahora No Ahora que pasa En el imaginario masculino Es el super orgasmo Pero tú puedes estimular Esa glándula En laboratorio En un examen Con el dedo Con un objeto O con el pene Es más Si la glándula Quiere ser estimulada Lo ideal Es que sea un pene pequeño Porque está más cerca De la entrada de la vagina Que en el fondo Un pene grande Pasa derecho Un pequeño No, y lesiona Sí, o sea El otro acaricia El otro esa Alguien va a tener trabajos Esta noche La novia está Ahí está Yo hoy me iba a operar Pensando que era malo No, nunca se opere No No, no, no Hay que dejar salir Hay que dejar que salga ese católico Libre soy Libre soy No hay que sentir pena en la cama La gente piensa que sexo es para usar servilletas Y no Sexo bueno es sexo cochino No, pero que es esto Claro Es sexo cochino No, sí O sea Brutal Venga Sexo de verdad Tiene secreciones Tiene olores Tiene ruidos Tiene sabores Y tiene cosas visuales Ahora Si la gente queda con Ay que asco 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 Ay perdió el año Ay no que pereza Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Bien Serían 35 mil no, imagínate todas las preguntas las sacamos bueno, sacamos la cuente seguimos gracias vamos qué tan bueno sería él es tu hijo mucha rabona es el novio de tu hija es el novio de mi hija y ya usó los productos de la suegra qué putería de suegra suegrita para estimular a su hijo brutal que no me vengas a pedir ¿ok? que compres ¿qué tan recomendable sería utilizar esas pastas como el Viagra o bueno bueno, ya hay gente que es muy joven y está mal, ¿no? mira se le paró el taxi se le paró utilizar un medicamento para disfunción eréctil sin necesidad es botar 30 mil pesitos en la basura es lo mismo que tomar una aspirina sin dolor de cabeza lo que pasa es que el Viagra o el Ciales o el Levitra todos esos medicamentos tienen una acción muy específica de hacer con que los cuerpos cavernosos puedan fluir la sangre y el pene se ponga erecto ahora hay un imaginario sobre todo en los jóvenes que si yo tomo Viagra voy a durar más tiempo si yo tomo Viagra voy a tener más placer si tú tomas Viagra sin una necesidad vas a botar 30 mil pesos en la basura que es lo mismo que tomar un medicamento cuando uno no necesita 30 mil para un Rodríguez son 30 mil 30 mil es plata yo voto yo compro cajas son dos tres corrientazos 30 mil son tres corrientazos si total corrientazos si mi hija come cerca de la universidad mucha rabona y usted ganando plata y la manda allá si quien más quien se le mide por allá claro mire una pareja adulta responsable que quiere disfrutar y reírse por supuesto que el mercado erótico nos ofrece mucho ahora no es una solución una terapia de pareja cuando hay un conflicto los juguetes sexuales siempre son bienvenidos si por ejemplo nosotros pensamos así hagamos de cuenta que todos ustedes son sexólogos y llegó una pareja que tiene una relación super chévere llevan juntos un largo tiempo pero ella necesita de sexo tres veces a la semana para sentirse gratificada y él una vez a cada 15 días que hacen ustedes que hacen ustedes si yo quiero ser ustedes llenan a él de borrojo pues uno va a la casa esos días que uno necesita ya no acuéstate con el vecino no uno aprovecha para inserir los juguetes y hacer con que esa pareja en esos tres días pueda disfrutar de caricias de toques de un momento íntimo de un intercambio y a la hora de gratificarse ella se sienta libre suficiente para utilizarlos y él no sienta que está dando demasiado porque encontrar amor es suerte ahora encontrar sincronía sexual doble suerte encontrar una persona que tenga la misma necesidad de sexo que uno eso es prácticamente una magia cada uno de nosotros tenemos una necesidad distinta de sexo no existe Rodríguez número como líbido perfecta y por eso nunca vamos a tener las personas con la misma necesidad de sexo entonces los juguetes bienvenidos oigan pero venga para acá usted que preguntó huevón acérquese porfa huevón venga para acá venga sin pena huevón o sea ay es un cuapilíber venga porque además quien nos va a ayudar acá huevón porque tenemos eh venga para que usted pregunte por esos juguetes sexuales listo que más marica es así esto se calentó este ambiente estoy así como un canguro en un locker gracias uy hoy está peligrosísimo todo si casi me calmo venga para acá no vete bueno este es un juguetico que tú podrías esto es una baguette esto es del blanco de whatsapp siéntelo no me pegues bobo oiga y huele raro ese caucho huele a burra a burra costeña oiga lo sacan de ahí el molde o qué esto era lo que hablabas esto Dios o sea muy garosa yo jugué con los escurridizos los chiquitos pero esto ya me parece exagerado ni en África se consigue eso no bueno entonces pasemos a las esposas qué harías tú con esas esposas gracias bacán por venir de todas maneras que lo empujamos ¿tú tienes la llave? eh no eso sí ah no acá las traigo ya está asustado yo no hay llave se va a ir de frente contra el mundo oiga vamos hazlo no te hagas el rogado chao usted nunca se había sentido también dotado eso es lo que tienes en la casa tú no estos los mandaron estos los mandaron para que nos explicaras señor agente se lo juro que no es lo que está pensando yo no comí empanadas si yo no comí empanadas total a los de la comunidad del anillo eso les caería de perlas venga los atendemos bueno estas bolitas son qué son para hacer ejercicio de keigo son muy buenas para ayudar a las mujeres a fortalecer el piso pélvico todas las mujeres aunque sean nulíparas o sea que nunca hayan tenido hijos utiliza utiliza eso para fortalecer el piso pélvico y es muy bueno porque ayuda esos ejercicios de keigo para el placer para incontinencia urinaria y para que uno se sienta y esto que como un entrenamiento lo sostienes sosténlo sosténlo no lo dejes caer manténlo 10 segundos suéltalo el celo mira ay saber que saber que toca dejarlo oiga esto este aparato como que es la sensación ese aparato es una novedad en el mercado ese es un vibrador que opera por bluetooth y que uno baja la aplicación en el celular y que uno una misma puede utilizarlo para hacer las vibraciones o la pareja en cualquier momento puede estar en reunión la puta del martes de desgastes de plásticos fue todo un éxito esa es la última sensación toma agarra eso acá esa es la última sensación del mercado ok esa es la última sensación claro este ese es un vibrador tradicional que tiene un estimulante normal eso es casual que tiene un estimulante acá para el clítoris o también para el sexo anal muchos utilizan el sexo anal aunque utilicen esa parte acá queda más sobre esto también va por Detroit por Chicago ese sí hay que lavarlo o también que se sienta el sexo cochino no hay que lavarlo y por favor no compartan tampoco vendan usados no hay gente que venden mi vibrador es de última generación está sin lavar yo entiendo que es una inversión costosa pero tampoco para venderlo se fue por la estapada de este muchacho bueno entonces y estos estos son lubricantes pero son mejores los tuyos los míos son mejores porque son a base de agua y ustedes saben que un lubricante a base de aceite puede provocar alergias o dañar el condón así que Flavia dos Santos tiene un lubricante a base de agua de ingredientes naturales que no provocan alergia ni nada así son los jóvenes ahora hoy en día todo el día les toca tenerlo sentémonos los casados se levantan así y los jóvenes así mi hermano gracias por venir chao no donde lo pare la policía la emoción de estos muchachos no no comen para nada por favor en la calle ah no esa es con producción yo no sé dónde está la calle yo tampoco conozco a la gente de producción igual gracias por tu pregunta chao gracias no gracias por venir chao gracias eh gracias pero cuéntame dejémoslo a ver qué hace se puede estimular con ese tamaño solito oye Flavix me tienes que firmar el libro bacán mirelo oiga pero el más se supo salir imagínate en el Transmilenio así no si si se tiñen el pelo en Transmilenio por qué no esas esas porquerías venga grábelo es un momento muy incómodo no bacán conmigo si elegimos todo bien gracias de verdad no quiere llevarse el pipí no qué tallazo dejármelo acá Flavia pues muchas gracias por estar con nosotros ha sido un gusto ¿y ya se acabó eso? pues es que a mí me toca acabar a las 10 y media y solo las 11 me hiciste esperar como 5 horas para eso yo sé ay ya me lo habías firmado mucha divina ay para acá dice para Alejandro pero yo soy Juampis y Juampis la pareja es que Riaño es un lobazo es que mi letra no es muy bonita es muy fea no es la misma letra que uno de los semáforos muy linda oye muchas gracias de verdad por estar acá gracias a ustedes gracias a ti no a ti había muchas más preguntas pero la hora te la cobran fuerte el aplauso a Flavia Dos Santos que estuvo con nosotros Marica la cosea con toda muchas muchas gracias también prenden las luces prendan prendan su flash del celular y nos tomamos una foto bien play porfa todos saquen los celulares yo sé que los Android de pronto no funcionan pero ayúdennos ayúdennos con sus luces eso sigan sigan mira ahí se va venga para acá uy que lindo mira esto no pero espera que no la tomen que no la tomen mira mira ah bueno que no la tomen eso todos todos colaboran Rodríguez no sé pero venga Rodríguez saca el Android saca él saca él tú Rodríguez no se ven como tres lucecitas espérate que quede bien o no nos movemos pero que lindo mira ahí va saliendo ahí va saliendo mira que lindo parece navidad marica gracias Flavia fuerte el aplauso Flavia dos Santos go 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 fuerte el aplauso Flavix gracias te levantaría así pero te dejo en bola muchas gracias a ti de verdad váyase váyase a dormir y a tirar chao no le digan porque se lo toman en serio y ahí hay bajitos 200 bebés me voy a ser no le digan que se lo toman y aquí hay que se lo toman que se lo toman que se lo toman